Cuántas páginas de amor hemos escrito, cuántos años de ternura compartido, cuántos besos derramados a la sombra del silencio, cuántos días que jamás amanecieron, enredados en la cárcel de un abrazo, entregándonos la vida por entero, en el amor no cabe nada más. Somos dos supervivientes de los días más oscuros, de las omisiones y de los olvidos, de las buenas intenciones y los malos entendidos, de la confusión, el miedo y el dolor. Somos dos supervivientes de una historia, escrita para dos. Somos dos supervivientes de los días más amargos, de las soledades y de las distancias, de la vanidad que hiere y la mano que te arrastra, de la tentación a la infidelidad. Somos dos supervivientes de un pasado que nunca morirá. Cuántas huellas del amor hemos dejado, a lo largo y a lo ancho del camino, cuántos mares navegados, cuántas lágrimas de gloria, cuántos sueños imposibles conseguidos, atrapados en un beso sin medida y entregados en los brazos del deseo. En el amor no cabe nada más. Somos dos supervivientes de los días más oscuros, de las omisiones y de los olvidos, de las buenas intenciones y los malos entendidos, de la confusión, el miedo y el dolor. Somos dos supervivientes de una historia, escrita para dos. Somos dos supervivientes de los días más amargos, de las soledades y de las distancias, de la vanidad que hiere y la mano que te arrastra, de la tentación a la infidelidad. Somos dos supervivientes de un pasado que nunca morirá. ¡Bien! Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí, como siempre, es un gran placer volver aquí a América y por supuesto estar aquí con todos vosotros en Puerto Rico. América me ha dado demasiadas cosas para las que yo merecí y durante muchos años, así que creo que lo menos que podía hacer es dedicar mi pequeño homenaje, por supuesto en forma de canción. Esta canción. Solitaria, sabana, a piel morena y sangre, me vueles a canela y a bananas, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. América, América, me vueles a aguayada, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me vueles a pradera y a eterna primavera, me vueles a futuro y libertad. América, América, me vueles a perdera y a eterna primavera, me vueles a perdera y libertad. Me vueles a tabaco y a manises, a dátiles y a arroz, me vueles a inmigrantes que se fueron cantando la canción, me vueles a perdera y a quedada, a sangre campesina de mamá para tu libertad. Me vueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. América, América, me vueles a aguayada, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me vueles a pradera y a eterna primavera, me vueles a futuro y libertad. América, América, me vueles a aguayada, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me vueles a pradera y a eterna primavera, me vueles a pradera y a eterna primavera, me vueles a futuro y libertad. América, América, me vueles a futuro y libertad. América, América, me vueles a guayada, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical, me vueles a pradera y a eterna primavera, me vueles a pradera y lluvia tropical, me vueles a futuro y libertad. América, 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 Argentina, amt greater than a la eterna primavera. América, 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 América,UU,